Gloria a Dios Y no solamente en los vivos y muertos físicamente hablando sino también en las circunstancias muertas en nuestras vidas cambiará eso pero se ocupa el incensario usted y yo se ocupa el incienso nuestras oraciones se ocupa la expiación Jesucristo, el sacrificio que lo hizo ya el Señor Jesucristo y se se ocupa determinación se ocupa determinación ¿cuántos se han dado por vencidos ya? ¿Has dado ya? ¿Tienes problemas? ¿Tienes objetivos? ¿No han llegado? ¿Te han dado por vencido en tus ilusiones en tus deseos en tus metas en tu matrimonio en tu relación matrimonial con tus hijos es tiempo de tomar el incensario para quemar incienso y presentar la expiación el sacrificio que se llama Jesucristo Gloria a Dios ahora la mortandad ya estaba ahí cuando se dieron cuenta la gente empezó a caer a morir a morir a morir y por un lado muertos por otro lado vivos ¿qué hago? ¿con quién me voy? ¿con los muertos o con los vivos? a lo mejor el siguiente voy a ser yo el siguiente muerto podía ser tú pudiera ser yo y ser contado entre la mortandad pero eso no es lo que quiere Dios para mí eso no es lo que quiere Dios para ti Gloria a Dios Dios quiere que tú y yo vivamos eternamente yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia Gloria a Dios yo soy la resurrección y la vida dijo Jesucristo frente a la tumba de Lázaro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá me llama la atención lo que hizo Aarón no solamente que tomó el incensario no solamente que hizo expiación por el pueblo sino que él corrió en medio de los muertos y de los vivos ¿por qué? porque era urgente que algo pasara algo tenía que pasar de parte de Dios tenemos que provocar que algo suceda de parte de Dios Aarón quería provocar juntamente con Moisés o Moisés juntamente con Aarón Moisés da las instrucciones Aarón las recibe las escucha y las hace al pie de la letra se apresura para hacerlo gloria a Dios Dios está dando instrucciones a tu vida y a la mía y hay que apresurarnos para obedecer al Señor rap perdónenme que ponen los dedos pero es que cuando hacemos esto significa que rapidito rapidito ¿verdad? rapidito rapidito entonces Aarón rapidito tomó el incienso hizo expiación hizo el sacrificio quemó el incienso y se apresuró a correr en medio del pueblo para que la mortandad se detuviera necesitamos correr gloria a Dios conscientes de aquí hay muertos hay vivos pero que también usted y yo podemos hacer un cambio gloria a Dios provocando que la gloria de Dios se manifieste el poder de Dios se manifieste la vida de Dios se manifieste en medio de la congregación en medio de los vivos y de los muertos gloria a Dios para que se detenga la mortalidad no sé cuántos estamos dispuestos a correr en medio del campamento que locura que locura ¿a quién se le ocurriría que tomando un incensario que quemando incienso que haciendo una expiación y corriendo en medio del pueblo la mortandad se iba a detener y así fue eso exactamente fue lo que pasó un hombre corriendo en medio del campamento llevando incienso un incensario quemando incienso y la mortandad se detiene ¿qué podríamos hacer tú y yo en este día gloria a Dios para que la mortandad se detenga en tu vida en la mía para que mis sueños ahora recobren vida mis esperanzas recobren vida mi familia recobre vida mi matrimonio recobre vida gloria a Dios estás dispuesto estás dispuesto a tomar el incensario estás dispuesto a quemar el incienso estás dispuesto a hacer expiación ¿sabes qué significa eso? ya basta de mí ya basta de ti el mundo te ha visto a ti me ha visto a mí la gente que está muriendo solamente te ha visto a ti me ha visto a mí pero ahora tienen que mirar a Jesucristo gloria a Dios porque Él es la vida Él es el que da viva vida, perdón gloria a Dios es el que nos ha dado vida a ti y a mí gloria a Dios ven ahora que vean a Jesucristo Él es la expiación Él es el sacrificio Él es el que hará el cambio en la vida en las personas Él es el que da el cambio en tu vida y en la mía y cambiar esas circunstancias esas adversas difíciles esa confusión en ti la cambiará ahora mismo si tú quieres tomando la actitud correcta ¿qué escoges? ¿ver vida o ver muerte? ¿qué escogemos? ¿quieres seguir viendo tus ilusiones morir? cuenta cuántas ilusiones cuántas metas cuántos anhelos cuántos deseos cuántas esperanzas han muerto en ti cuántas cuántas cosas que han sido para bien han muerto en mi vida porque el incensario ya no se utiliza porque el incienso ya no se quema porque el sacrificio la expiación ya no se presenta porque no hay nadie que se atreva a correr en medio del pueblo en medio de los vivos y los muertos gloria a Dios ¿estás consciente de que estamos viviendo entre vivos y muertos? ¿qué vamos a hacer ahora al respecto? ¿qué vamos a hacer? yo creo que Dios quiere levantar gloria a Dios una generación que se atreva a quemar incienso que se atreva a presentar sacrificio gloria a Dios la expiación que es Jesucristo y a correr y a correr ¿ve usted ese canto que canta el ministro de la balanza que dice ayúdenme seré gloria a la generación que grita que grita por tu gloria a Dios y por qué no le cambiamos seré una generación que corre con el incensario en la mano gloria a Dios presentando expiación y sacrificio entre vivos y muertos gloria a Dios para que un milagro acontezca suceda hoy en día gloria a Dios somos la generación que corre en medio de vivos y muertos gloria a Dios esperando un milagro de parte de Dios para que la mortandad se detenga ¿cuánta gente que tú conoces está muerta en sus delitos y pecados? ¿cuánta gente? ¿cuánta gente nos puede encontrar en tus manos hasta con los dos de tus pies ¿cuánta gente valdrá la pena quemar el incienso? ¿valdrá la pena? ¿valdrá la pena presentar la expiación? ¿valió para Aarón? ¿valió para Moisés? y sobre todo que valió para Dios porque cuando Dios miró eso la mortandad inmediatamente se detuvo no te has preguntado ¿qué estará esperando ver Dios en mí para que eso se detenga gloria a Dios? ¿qué estará esperando ver Dios en mí? ¿te has preguntado eso? ¿qué estará esperando ver Dios en ti hoy en día para que la mortandad se detenga para que dejen de morir mis sueños mis ilusiones mis metas mis esperanzas mis anhelos para que dejen de morir esas relaciones que han estado muriendo continuamente constantemente para que dejen de morir y ahora de pronto todo recobre vida en Cristo Jesús Él es el dador de la vida y Él es el que hace todas las cosas nuevas no lo podrán hacer contigo conmigo hoy en día si tomamos el incensario si quemamos el incienso si presentamos la expiación si corremos gloria a Dios es que ya no es tiempo solamente de caminar ni de quedar separado ahora es tiempo de correr iglesia hay tiempo de correr hermano tiempo de correr es tiempo de correr estamos dispuestos a hacerlo yo creo que en este día se van a levantar muchos arones hombres y mujeres muchos arones dispuestos a quemar el incienso ponte de pie si tú quieres ser uno de ellos aleluya ponte de pie ponte de pie mira nomás estás dispuesto a tomar el incensario estás dispuesto a quemar el incienso estás dispuesto a presentar la expiación el sacrificio estás dispuesto a correr consciente de que estamos viviendo entre vivos y muertos ¿te has dado cuenta de eso? estamos viviendo entre vivos y muertos vamos a cruzar los brazos y que sigan muriendo yo quiero tomar la actitud de Aarón yo quiero tomar la actitud que va a hacer que Dios cambie la situación las circunstancias que provoque a Dios para cambiar esa mortandad a vida ahora y muchas cosas y muchas cosas pueden tomar vida en usted y en mí este día aquí en la montaña podemos hacer ese cambio aquí en la montaña podemos cambiar esa actitud y tomar y tomar la actitud de Aarón que la mortandad se detenga porque hay alguien que se ha atrevido a correr entre los vivos y los muertos deja que Dios ponga esa convicción en ti y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo recuerda primero el incensario sin incensario no se puede quemar el incienso primero el incensario primero tú primero yo presentando un incensio delante de Dios sin incensio milagroso Señor que va a ser el primero que tome el incensario que empiece a quemar el incienso levantar una oración levantar un clavo considerando Esperando que Jesucristo es la expiación, que Jesucristo es el sacrificio, que es su sangre, que es su gracia, que es su poder, que cambia las circunstancias. Que cambiará la muerte a la vida. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Si no actuamos, las cosas seguirán igual. Si no tomamos el incensario y quemamos el incenso, todo seguirá igual. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la bondad, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Y en tu lugar digas Señor Quiero tomar la actitud De Arón Señor Quiero tomar esa actitud ahora Porque veo y reconozco que hay una urgencia Hay una urgencia a mi alrededor